Estamos ahí con actitud Ya, estamos con actitud Entrando en actitud Propongo una lengua En común Un brindis Por dentro Mecido Un despertar En tres besos Un desayuno contigo Un revivir Entre tiempo Propongo Un desorden Dual Mi mano Enredando Tu cuerpo Un torpe horario A deshora No saber Si se la gana Lo que la se Va sorbiendo Vamos a deshojarnos Los miedos Labio a labio Tiempo Tiempo Al tiempo Vamos a practicar El ahora El si de las bocas El no de lo muerto Tracemos un sueño en común Futuro enlazado al presente Abrocharnos con abrazos Y salirnos por la tangente De las ruedas del pasado Un despertar en tres besos Una versión entre líneas Y acompasarnos por dentro Y acompasarnos por dentro A acompasarnos por dentro A acompasarnos por dentro De las ruedas del pasado Un cuerpo Debemos regular G Tarahah Y acompasarnos por dentro Gracias.